Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estuve bien. Como saben, estamos viviendo, la verdad, un momento bastante picante en el congreso. Pero bueno, yo no dejo de asumir mi responsabilidad como youtuber y sigo adelante con el canal como corresponde. Así que por eso hoy les traigo un juego retro que tal vez para la consola PlayStation 2 que es el estado de emergencia. Es un juego que básicamente nos pone en la piel de un personaje subversivo. Nosotros vamos agarrando las diferentes armas, como la picana eléctrica, que es la favorita de unos amigos que tengo. Seguimos tirando bombas molotov. Podemos utilizar cualquier tipo de armas para cumplir nuestro objetivo de que no sancionen leyes. Acá vamos destruyendo autos de policía, camiones de gendarmería, todo lo que sea necesario para cumplir con nuestro objetivo. Hasta llegar hasta el nivel final donde nos enfrentamos al Fondo Monetario Internacional que es como el jefe más grande de todo. Es muy importante el mensaje que nos da este juego, como para que ustedes puedan ver toda la clase de disturbios que hacen los manifestantes cuando quieren impedir la democracia. Así que el mensaje justamente que nos da el juego es ese, que para poder compartir este tipo de armamento tenemos que dejar un poquito de usar balas de goma y empezar a usar balas de plomo como corresponde. Bueno amigos, espero que les haya gustado este juego. Quería mostrarles que yo también me puedo poner en el lugar de ustedes y tener un poquito de empatía con todos los manifestantes. Pero nada, dejarles un mensaje de paz y decirles que no se preocupen que aunque se sancione la ley provisional igualmente vamos a emitir algún tipo de compensación con unos bonos super especiales y acá 18 años. No puedo mostrar mucho más este juego porque tengo que ahora hacer un viajecito pero nos estamos viendo pronto. ¡Chao! ¡Chao amigos! ¡Chao! ¡Espero que les haya gustado mi gameplay! ¡Nos vemos! ¡No olviden suscribirse! ¡Y darle like! ¡Aguanta River Magi! ¡Compartanlo con sus amigos! ¡Los quiero mucho! ¡Y no olviden comprar la gorda en la tienda Vidal! ¡Adiós!